Después de casi una década sin responder a las exigencias productivas del momento, el antiguo hidropónico de Caunao, en la actualidad organopónico en un subfruto perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria y Urbana de Cienfuegos, a poco más de cuatro meses de tener un nuevo administrador con experiencias positivas en los organopónicos del Vial y Cuatro Caminos en la ciudad de Cienfuegos, con la misma fuerza laboral, experimenta un crecimiento en la producción en las cinco hectáreas en explotación de las ocho con que cuenta la unidad productiva. Actualmente se cosecha pepino, tomate, rábano, lechuga y col. Además, en una hectárea recuperada se cultivan y plantan otros cultivos de las estrategias para el renacer productivo del organopónico de Caunao, el administrador y trabajadores dieron sus consideraciones. En primer lugar, mejorar el salario y atenderle su inquietud, su problema. Y entonces hemos logrado así, los montoneros, como familia, lograr lo que hemos logrado aquí. Bueno, las perspectivas son seguir adelante y que no deje de dar producciones. Aquí las producciones son diarias y esto no deja, yo pienso que recuperando las otras tres tallas que faltan, este organopónico se mantenga en punta en esta provincia. Pero se ve que está como nuevo. ¿Qué se ha hecho aquí ahora? Bueno, que se tarda tratando de producir y hay mucha de la producción que está haciendo. Se está luchando dentro de las posibilidades, pero bueno, hay escasez de materiales y cosas de esas. Y se está luchando. En estos meses y en época que empezamos a recuperar hemos tenido bastante producción. Consciente de las limitaciones económicas con el empleo de materia prima y medios biológicos, han podido elevar los niveles de producción y de rendimiento. Solo recaban del apoyo para recuperar otras dos hectáreas, lo cual los colocaría en una situación favorable para escalar a planos y meros entre los de su tipo en la provincia y el país. Desde Sinfogo, para el Sistema Informativo de la Tradición Cubana, Primitivo González. Gracias.